Ahora resolveremos la lección 7 del bloque 1 del libro Desafíos Matemáticos, Cuarto Grado de Educación Primaria. La lección se titula Fiesta y Pizzas. El aprendizaje esperado consiste en usar fracciones con denominadores 3, 4, 5 y 6 para expresar relaciones, parte todo, medidas y resultados de repartos. La consigna 1 dice, resuelve el siguiente problema con un compañero. Al terminar un torneo de voleibol, algunos jugadores celebraron con una fiesta. Los asistentes se organizaron en pequeños grupos para comprar pizzas, como se muestra en la ilustración. Si las pizzas se repartieron en partes iguales en el interior de cada grupo, ¿qué porción le tocó a cada integrante de cada grupo? Ahí tenemos el grupo 1. Bueno, son dos pizzas que hay que repartir entre tres integrantes. Bien, vamos a representar aquí esas dos pizzas. Para facilitar la repartición, como son tres integrantes, vamos a dividir cada pizza en tres rebanadas, en tres partes. Ahí tenemos la división de cada pizza. Muy bien. Entonces, esta rebanada le correspondería a un integrante, esta otra a otro integrante, esta otra al tercer integrante. Cada integrante con un color diferente para que lo identifiques, para que sepas la manera en que se está haciendo la repartición. Entonces, la otra pizza, pues, esta rebanada le correspondería a este integrante de color amarillo, este integrante, la otra rebanada, y aquí ya repartimos las dos pizzas. Bien, ¿cuántas rebanadas le corresponde a cada integrante? De dos de tres, ¿sí? Ese es un significado. Dos rebanadas de tres en que se dividió cada pizza. Otro significado de esta representación, de esta fracción, es que dos tercios del total de pizzas es lo que le corresponde a cada integrante. Pero también hay otro significado muy importante, que nos ayuda mucho a la hora de hacer reparticiones, ¿sí? Hay que considerarlo. Ese significado es el siguiente. Ese dos me indica las pizzas a repartir. El denominador tres, el número de personas. ¿Qué significa esto? Que dos pizzas se dividieron entre tres personas. Estos significados que acabamos de mencionar hay que tenerlos en cuenta para resolver las siguientes consignas y también otras lecciones que vas a abordar en cuarto grado de educación primaria. Bien, entonces, ¿cuáles son los significados? Dos rebanadas de tres. Entonces, dos tercios del total y dos pizzas divididas entre tres personas. No se te olvide. Entonces, ahí anotamos la porción por persona en el grupo uno. Dos tercios. Grupo dos. Aparecen cuatro pizzas y tres integrantes. Ahí tenemos cuatro pizzas. Bueno, de entrada vemos de que hay más pizzas que integrantes. Entonces, eso significa que a cada integrante le toca una pizza entera. Y la cuarta pizza, pues, se va a repartir de manera equitativa. Lo dividimos en tres rebanadas porque son tres integrantes. Cada rebanada le correspondería a cada uno de ellos. Entonces, ya tenemos que la porción por persona en el grupo dos sería una pizza, una pizza entera y un tercio. Entonces, grupo tres. Vemos que hay tres pizzas y cinco integrantes. Vamos a dividir cada pizza en cinco partes porque son cinco integrantes. Ahí tenemos. Entonces, hacemos la distribución. Una rebanada para cada integrante son cinco integrantes, cinco colores distintos para que se te facilite identificar esa forma de repartir. Bien, lo mismo hacemos con la siguiente pizza. Entonces, al integrante verde, por ejemplo, ¿cuántas rebanadas le tocan? Tres. Al igual que al resto de los integrantes. Entonces, ya tenemos la porción por persona. Tres quintos. Grupo cuatro. Tenemos tres pizzas y cuatro integrantes. Vamos a comenzar de manera inversa. ¿Por qué? Para repasar los significados que hemos visto. Tres cuartos le corresponden a cada persona. ¿Por qué? Porque al dividir cada pizza en cuatro partes, tres rebanadas de cada pizza le corresponde a un integrante. O bien, tres cuartos del total de pizzas disponibles le corresponden a cada integrante. O bien, tres pizzas divididas entre cuatro personas, entre cuatro integrantes. Eso nos ayuda mucho a la hora de repartir. Bien, entonces vamos a representarlo de esta forma. Ya no vamos a poner carita por carita, integrante por integrante, sino que de esta forma. Entonces, son las tres rebanadas que le corresponden al primer integrante. El siguiente integrante le toca el resto de esa primera pizza. Ocupa las siguientes dos rebanadas. Ahí tiene ya lo que le corresponde. El tercer integrante de color azul, sus tres rebanadas. Y las tres rebanadas del integrante morado. Entonces, vemos que les toca exactamente lo mismo. Tres cuartos. Tres rebanadas de cuatro. Tres pizzas divididas entre cuatro personas. ¿En qué grupo le tocó menos pizza a cada persona? Al analizar los cuatro grupos, vemos que en el grupo tres hubo una porción menor por persona. Consigna dos. También resuelvan este problema. Representen las pizzas que se necesitan para que un grupo de seis personas a cada una le toque cuatro sextos de pizza. Esos significados que mencionamos nos ayudan mucho a la hora de resolver este tipo de desafíos. Cuatro sextos. Cuatro rebanadas de seis. Cuatro pizzas divididas entre seis personas. Recuerden. Entonces, eso nos permite ya hacer lo que nos piden. La representación de las pizzas. Entonces, ahí tenemos las cuatro pizzas. En este caso, se van a dividir entre seis. Porque son seis personas. Ahí tenemos la división. Bien. Entonces, ¿cuánto le corresponde a cada persona? Vamos a dibujar las caritas. Ahí está. De esta manera, ya estamos representando lo que le corresponde. Esos cuatro sextos de pizza. Tú puedes completar dibujando las caritas, utilizando colores diferentes para cada persona. Y te darás cuenta de que a cada una de esas seis personas le corresponderá cuatro rebanadas. Cuatro sextos. Porque se dividieron cuatro pizzas entre seis personas. Te invitamos a suscribirte a este canal, a compartirlo y también a darle like para apoyar nuestro trabajo. Nos vemos. Hasta la próxima. Esta vieja. Los Helsingos. Esforzamos. Ya está.